Música Música Que vivan los estudiantes que a fin de nuestra alegría Son a los que no se asustan, de animales, de policía Y no les asustan las balas de los perros sordeguizas Que a la pisa mala cosa, que vivan la autonomía Que a la pisa mala cosa, que vivan la autonomía Música Que vivan los estudiantes que a fin de nuestra alegría Son a los que no lo siento Cuando les meten al oído, son tan asorrecimiento Para ellos libertarios, igual que los elementos Que a la pisa mala cosa, que vivan el experimento Que a la pisa mala cosa, que vivan el experimento Música Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del baño salta del oso con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Que a la pisa mala cosa, que vivan la literatura Que a la pisa mala cosa, que vivan la literatura Música Se os a los que estudiantes porque levantan el pecho Cuando les hice dar inна, también no se que esa preción Y no se que el sordo pudo cuando siempre estén derecho Calamiza para la costa, el código del derecho Calamiza para la costa, el código del derecho Reuncia a los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto, a todas las circastinas Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Calamiza para la costa, viva los especialistas Calamiza para la costa, viva los especialistas Reuncia a los estudiantes que se levantan con fuerza Siempre sacan los de guismo, con real y de vigencia La gloria lunar, la urina, un poli y la uca Calamiza para la costa, afuera la dictadura Calamiza para la costa, afuera la dictadura Calamiza para la costa, viva los especialistas Calamiza para la costa, viva los especialistas Gracias por ver el video.